Para, yo tengo, ¿puedo hacerte una pregunta personal, privada? Perro, dale Perro. Sí. Primero, supongo que, dado lo que tiroteas, debes estar soltero, porque si no, no te dejarían. Si no, ¿dejaría qué? Tirotear. Tirotear, pero yo, vos me estés tiroteando en algún momento, ¿no? Por ahí un tiroteo es hecho. La pregunta es, ¿estás soltero, no? Estoy soltero, sí. Estás soltero. Y cuando no lo estabas, ¿venías mucho, Mendoza? Ah, por la Sabrina. Sí, claro. Por la Sabrina. Por la Sabrina. Muy bien. Estás aprendiendo, mendocino básico, vamos. Por la Sabrina. Por la Sabrina. Sabrina Roja, claro. ¿Venías mucho a Mendoza con Sabrina? Fui una sola vez para Mendoza, pero cuando fui, ahora a la hora, la invité a La Coca, que es mi ex suegra, digamos, y a mi ex cuñado, y fueron a verme ahí cuatro integrantes de Los Rojas. Muy bien, muy bien, muy bien. Cuando estuviste acá hace dos fines de semana atrás. Claro. Ah, mirá qué bien. Bueno, está re bueno, ¿viste? Mantener buena onda, más allá de que la relación no haya seguido, prosperado y todo lo que sea. Hacían re linda pareja. No, y aparte se veían buena. Che, nos pusimos a hablar de la vida del Tufnaguer. Pero se veían tener buena onda con Luciano. Bueno, en su momento él estaba con Flor Viña, como que hacían un cuarteto re divertido. Y ahora se fue todo a la merda. Y ahora... Esa pareja no me gustaba. A mí no, yo no me meto en los colombos. No, 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 no. Y ahora...